Uy, sin más nada me puse a filmar. No me importa. Hola. Esa es la discompuesta de mal humor. Que se calentó desde que le dije lo de ingreso. ¿Es verdad? Mirá a la cámara. Lele, nana. Jaja, comé. Comé. Mirá, mirá, mirá. El sol. ¿Cuándo es caliente el sol? Aquí en la playa. Aquí en Plaza España. Ay, mirá que lindo. ¿Qué? Dije que en la playa. Dije que en la playa. Dije que en la playa.